... Estuvimos en el Partido General San Martín y realmente ante la inauguración definitiva del mural del paso del General San Martín rumbo al combate de San Lorenzo en los pagos de los santos lugares. Hoy es San Martín y en la calle Rivadavia y Caseros, lo que es la policía bonaerense, en esa hermosa esquina, un mural increíble donde presenta toda esta historia que uno lo puede ir recorriendo paso a paso, entre otras una cantina, una maravilla. Pina Poggi, que fue su principal gestora y promotora de todo esto, junto con artistas de primerísimo nivel, presentaron este último sábado, recordando también el combate de Pedrillo, otro aniversario más, y, por supuesto, la presentación de este mural que está dentro del tour que hace normalmente, semanalmente, en la Municipalidad de San Martín. Estuvieron personalidades, entre otros, por supuesto, el intendente municipal, el presidente del Consejo del Liberante, pero también estudiaron las fuerzas militares, estuvo la escuela Sargento Cabral, con su banda realmente increíble, pasó de todo, discursos emotivos, y un poquito de caña a mano le hace nadie, la típica costumbre argentina, que se hace todos los primeros de agosto. Bueno, queremos compartir con usted, felicitar en particular a Pina Poggi y a todos los que han colaborado con esta hermosísima obra que seguramente perdurará en el tiempo para que nuestros chicos conozcan la verdadera historia del paso del General San Martín. Gracias por ver el video. La conmemoración del combate de Pedriel ha acontecido el primero de agosto de 1806 y el tercer motivo es compartir una antigua extradición campera de nuestro noroeste que recomienda tomar un sorbo de caña con rubas para proteger la salud todo el año de agosto a agosto del año entrante. Como dijimos anteriormente, este acto tiene la finalidad principal de presentar el mural Bicentenario del Paso de San Martín por elrutado por la profesora Pina Poggi. Es un mural realizado en esgrafiado, técnica escultórica, el atributo del mismo está dado por el tamaño y por cuestiones compositivas de la imagen. Gracias al señor Intendente Municipal, Dr. Gabriel Catopodis, la señora Secretaria de Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Lic. Diego Perrella, señores concejales, el señor Presidente del Consejo Escolar, Daniel Espriano, señores consejeros, señores justos. ¡Gracias! y vamos a realizar una bendición bendecir quiere decir desear el bien que nosotros bendecimos en tu nombre las manos que lo han hecho posible regalanos tu paz y tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén estoy muy emocionada especialmente por las palabras la bendición del Padre rodeado y que me acompañan y que están siempre, siempre, siempre Arregui Alberto Arregui Adriana Adriana Yacetti hija de un queridísimo hombre y una gran hija Beatriz Pinocchietti María León Gabriel Espíritu y Patricia 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 una amiga de toda la vida Marita una segunda asegurada Pablo María Laura Maestri Cristina Fernández de Cristo Jorge y Susana de la C y Susana que nos ayudó a hacer la escultura que está en comienzo ella es escultora y nos ayudó a hacer la base escultórica del San Martín que está en el comienzo sentado la del 20 de mayo y pudimos hoy convocarlos y nada más y nada menos que tener a los granaderos en este marco y a la banda Sargento Cabral combate de San Lorenzo haciéndonos vibrar con esas marchas que convocan estas bandas que así como hoy parecía la retreta del desierto porque estábamos todos esparramados la banda tocó y todo el mundo se reunió con la banda o en santos lugares como era en ese momento un gran apoyo de toda la gente y en ese marco vemos también y lo vemos reflejado acá esa la pulfería la casa del poder de la Sarna vuelvo a repetir y los distintos lugares que se pueden ver reflejados en en la gente que los apoyaba a los soldados en la hasta la vestimenta que se usaba en esa época en lo que era el collage la naturaleza de esa época también también plasmadas en este lugar no fue algo al azar esta historia está reflejada desde su comienzo acá al final y han con manos y cabezas llenas de espíritu histórico y de arte han dado el marco para que toda esta parte de la historia así contada rápidamente se pudiera reflejar acá y para que la podamos transmitir a las futuras generaciones para que esto no se olvide y hay que hacer que los jóvenes aprendan a a respetar esta parte de la historia y respetar el esfuerzo de los profesionales de las artistas y de y de los de todo el personal de la del partido que le ha puesto el corazón porque no es en vano que San Martín haya pasado por acá no pasó porque venía de pasero venía a cumplir una misión y era el bautismo de fuego de su regimiento de granaderos a caballo acompañados también por el soldado González cuyos restos están en la plaza de San Martín así que hay mucho de historia y hay mucho que buena que buen pues es un homenaje al padre de la patria es un homenaje como bien se dijo a esta gesta histórica pero también es un homenaje a cada uno de ustedes en la persona de Pina pero a cada uno de ustedes que mantienen vivo ese espíritu y que nos permiten generación tras generación retomar recuperar y poner en valor la historia de nuestro pueblo de nuestra patria y la historia de esta querida ciudad de San Martín 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!